La producción de carne a nivel nacional en Bolivia llegó a 350 mil toneladas y existe un excedente de 15 mil toneladas, la cual se pretende exportar a China. Es por ello que durante este fin de semana la Federación de Ganaderos de Santa Cruz se reunió con la Cancillería y le informaron que este 15 de junio una comisión de China estará en Bolivia. Primero los productores estamos preocupados con afianzar el consumo interno y el excedente vamos a vender. Es por eso que estamos instando a todos los productores que ya debemos crecer y debemos comenzar a pensar en que debemos crecer con volumen, con tecnología y con buena calidad. Se van a presentar cuatro propiedades de acá de la parte de la Chiquitania, se van a presentar cuatro propiedades del norte y cuatro propiedades de acá de la parte del Chaco, donde ellos escogen al azar una propiedad para ser visitada y para ser auditada. Cuando estaba en La Paz hablé con el ministro de Cancillería, que estaba viajando justamente a China a ver el tema del viaje del presidente, porque nuestro presidente está viajando en junio también. Ellos estiman que hasta fin de año ya nosotros estamos haciendo, ya hemos hecho algunos los primeros embarques.